La sociedad del pasado 12 de diciembre se llevó a cabo una marcha en Bariloche en apoyo a la cantidad de mujeres que sufrieron abuso. Pero en medio de la movilización, gritaron los nombres de quienes serían los presuntos abusadores y allí quedó. Se vio involucrado Agustín Muñoz, un adolescente de 18 años. Su mejor amiga lo acusaba de atacarla sexualmente. A través de las redes sociales dio a conocer el supuesto hecho. Pero jamás imaginó que esa denuncia falsa iba a viralizarse y provocar una tragedia. La familia de Muñoz se contactó con la chica menor de edad, quien recapacitó y pidió disculpas. Mira más, a un año de la muerte de Pastoricho, la mamá volvió a apuntar contra Nair Galarza. Sin embargo, fue demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Era tal la vergüenza que sentía Agustín, que entró en depresión y el pasado domingo se quitó la vida. Mi hijo murió ayer con su corazón destrozado, expresó la mamá, Silvina Castañeda, dolida por la situación que atravesó su hijo y por la drástica decisión que tomó. Por esta razón, reclamó a la sociedad terminar con los escraches públicos, mi hijo fue una víctima de toda esa desidia social que tenemos. Acá estamos con jóvenes que piden desde su compañía que se termine con esta persecución y escraches contra la amiga de Agustín. Él ya la perdonó, expresó. ¡Suscríbete al canal!